Esta idea breve dice, quienes creen que para vivir hay que ser inteligente, imaginan que solo son felices quienes aprueban matemáticas, es decir, poquísimos. Es decir que casi nadie estaría en condiciones de pasarla bien porque matemática es un cuco, amedrenta, a casi todo el mundo le va mal y queda convencido, si está dentro de esta línea, que no es inteligente, que es medio tonto y que por lo tanto lo más probable es que le vaya mal, para lo cual después para autorratificar sin no sentirse tan tonto va a tratar de que le vaya mal. Es toda una mecánica que podríamos llamar perversa, que se autocumple. Si uno dice, hay un grupo importante de personas que piensa, hay que saber matemática, y que no sabe matemática no es inteligente, y para vivir bien hay que ser inteligente. Entonces entra en esa vorágine y se termina convenciendo de que está destinado para pasarla mal. Y después lo más probable es que se apruebe a sí mismo y pase mal. Y luego, vamos a ver.